Oficiales de la Policía de Fronteras y su unidad canina detuvieron un vehículo con tres ocupantes y quienes en apariencia transportaban dinero, hecho que se presentó en el puesto de la Policía de Fronteras en el kilómetro 35 en Huaycará de Golfito. De esta forma, la PCD se trasladó al kilómetro 35 para realizar la respectiva revisión del vehículo con los tres ocupantes que en apariencia transportaban dinero en dólares. En la inspección y recolección de indicios por parte de los oficiales de la Policía de Control de Drogas, se decomisaron $16,500 y tres dosis de éxtasis. Los ocupantes del vehículo eran un hombre costarricense de 25 años, una mujer también costarricense de 34 años y un nicaragüense de 40 años, todos sin antecedentes. Gracias. 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 Gracias.